Hola que tal amigos, saludos, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, vamos inmediatamente con las informaciones, otra turista muere en el área de un río en Naguabo, Puerto Rico, se ha convertido como en algo de casi todas las semanas, la muerte de gente que viene a visitarnos de afuera, muere, trágicamente. Vamos inmediatamente con esta información que nos parece importante, una turista oriunda del estado de Texas, Estados Unidos, pereció ahogada a eso de las 12 y 24 de este mediodía, mientras se bañaba en el charco el hippie en Río Blanco, esto está en el Río Blanco de Naguabo, la turista es la segunda que muere en el río en hechos recientes. El 11 de octubre, en este mismo espacio, hablamos de la turista Amanda Lynn Webster, de 44 años, oriunda de Indiana, que desaparece de ese cuerpo de agua y su cadáver es hallado dos días después. En ese mismo cuerpo de agua, ambas eran huéspedes de un Airbnb. No estamos diciendo que tenga algo que ver los Airbnb, pero la casualidad es que las dos residían, o se estaban hospedando en un llamado espacio alquilado a corto plazo, conocido como los Airbnb. Y hay diferentes compañías, pero todas las identificamos como Airbnb porque es la marca principal de este tipo de servicio de alquiler a corto plazo. Ambas estaban en un Airbnb, el cadáver de la turista fue hallado hoy, rescatado hoy, paramédicos, agentes de la policía, se trasladaron al lugar. Según trascendió, y vieron con el cuerpo de esta señora, en el área del Río Blanco de Naguabo, todavía no se había identificado, al momento de este reporte no se había identificado cuál era el nombre de la persona que muere ahogada en ese río, muy lamentablemente, en Río Blanco de Naguabo. Por otro lado, identifican a las dos personas asesinadas en Caguas, una tragedia tras otra, tras otra, tras otra. Tenemos una incidencia criminal bárbara, unas muertes violentas bárbaras en Puerto Rico. Eso es, todos los días, todos los días tenemos este tipo de noticias, lamentablemente. Estas dos personas identificadas, o asesinadas en Caguas, fueron identificadas esta tarde, en horas de la noche del viernes, una llamada al sistema de emergencia 911, llamó, o alertó, sobre un incidente de disparos en hechos ocurridos en la calle Yagucoa, frente al residencial Bonneville High, en Caguas. Según el informe de la policía, al llegar la policía al lugar, localizaron en el interior de un Hyundai Brío 2008, a dos hombres, los cuales presentaban múltiples heridas de bala. El pasajero, quien fue identificado posteriormente como Luis Maldonado, falleció en el lugar, el hombre de 46 años, mientras que el conductor, identificado como Ulises Aponte Carraquillo, de 40 años, fue transportado al Hospital Menonita, en donde se certificó luego su muerte. El agente José Flores ha adquirido la División de Homicidios de Investigaciones Criminales del Área de Caguas, en unión al fiscal Orlando Velázquez, y personal del Instituto de Ciencias Forenses, investigaron los hechos de este incidente, de este asesinato doble ocurrido en Caguas. Señoras y señores, fue todo el fin de semana, hubo una investigación profunda, y se identifican los cadáveres de estos dos individuos. Por otro lado, una jueza del Tribunal de San Juan, concedió rebajas de fianza a la llamada influencer, o vendedora de jugos naturales, Lisha Ramón Mejía. Ustedes saben que la semana pasada estábamos hablando, de que Lisha fue recluida en la cárcel, por una agresión grave contra una joven, contra otra persona, y la utilización de arma blanca. La jueza Nerisbel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, concedió esta tarde una rebaja de fianza a Lisha Ramón Mejía, de 22 años, luego de que pasada la semana fuera encarcelada, o la semana pasada fuera encarcelada por un incidente, como les estoy diciendo, donde hirió a una mujer con un arma blanca en Santurce, en circunstancias que se están investigando. Según la oficina de la Administración de Tribunales, el periódico Primera Hora, la togada, la jueza, fijó una fianza de 3.000 dólares, por un cargo de agresión grave, la fianza del cargo relacionado a la ley de armas, será diferida por la oficina de servicios, con antelación al juicio del Tribunal de San Juan, de la Administración de Tribunales. La vista contra Lisha fue pautada para el 14 de noviembre, a las 9 de la mañana. Se presume que Lisha salga en cualquier momento, o esta noche, o mañana, a la libre comunidad trascendió en la noche de hoy. Señoras y señores, Lisha Ramón Mejías, no sale de una, está teniendo muchas dificultades, muchos problemas con la justicia, muchos problemas de diferentes índoles, que le están trayendo, valga la redundancia, más problemas a ella. En su vida personal, lamentablemente, la jovencita, según hemos estado comentando, como que necesita ayuda, necesita alguien que la guíe, alguien que la enderece, y la ponga por el buen camino. Una mujer, tiene una hija, por la que tiene que luchar y trabajar, para echarla para adelante, y por eso definitivamente, ella necesita ayuda, y hay que dársela. La cuerda de José Reyes, el exayudante general de la Guardia Nacional, aquí dice exdirector de la Guardia Nacional, pero él era ayudante general de la Guardia Nacional, el general retirado, exdirector de la Guardia Nacional, como le llamo al periódico, en este caso, el periódico Metro. José Reyes confirmó al periódico que comenzó a trabajar con Luma Energy, la compañía que está a cargo de la distribución y transmisión de energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, como principal oficial de servicios corporativos. Tiene una posición bastante, bastante complicada, con mucha responsabilidad, como operador del componente de transmisión y distribución de Luma. Hace cinco días que comenzamos a trabajar, estamos en nuestra primera semana, confirmó el general retirado. En una entrevista vía telefónica, el reconocido militar que participó de las operaciones de emergencia ante los huracanes Irma y María, en el enjambre de terremotos en el 2020, en el suroeste, la pandemia del 2019, explicó que una vez anunció su retiro como militar en enero de este año, recibió tres ofertas de trabajo en la empresa privada y aparentemente una de las más tentadoras era esta de Luma Energy. Se dice por lo bajo que el salario de vengado por este señor será de entre 200 y 400 mil dólares al año. Son muy buenos para una persona retirada como él. Por otro lado, crece el entusiasmo de la ciudadanía. El nuevo día, hoy es lunes, comenzó una serie de encuestas durante la semana, bien interesante, y cuando el nuevo día hace encuestas se detiene el país. Según la encuesta más reciente del nuevo día, que comenzó a publicarse hoy, como les estoy diciendo, crece el entusiasmo de la ciudadanía aquí en Puerto Rico por votar o participar en las primarias y las elecciones del 2024. Hay primarias de ley el 2 de junio, en el verano del 2024, y ocho meses después son las elecciones generales, a medida que se acerca el inicio del periodo de erradicación de candidaturas, y que algunas contiendas comienzan a tomar forma, aumenta el interés del electorado en Puerto Rico respecto a las próximas elecciones que anteceden una primaria de ley. En momentos en que resta un año exactamente para los comicios generales del 2024, el 34% de los adultos elegibles, según la encuesta del periódico El Nuevo Día, siente un mayor interés en estas elecciones, según los resultados más recientes de esta encuesta. Aunque esa cifra no se distancia mucho del 33% que estaba reportando en febrero cuando se hizo una encuesta similar, cuando se le hizo la misma pregunta, aquellos que afirman estar algo interesados aumentó en ocho puntos en el mismo periodo, y de 25 ahora son 33% los que están algo interesados. De esta manera, si se compara con noviembre del 2019, la proporción de electores hábiles está muy o algo interesados en la próxima elección general en un 67% o 14 puntos por encima de donde estaba hace cuatro años cuando sumaba el 53% para los comicios del 2020. En cambio, quienes tienen poco o ningún interés han disminuido justo la mitad los pasados ocho meses, un 24%, en febrero a 12% ahora, mientras, en cuanto al nivel de entusiasmo con las próximas elecciones comparado con los eventos previos, el 26% de los encuestados manifestó estar más animado con las elecciones de noviembre, de 2024, 34% menos dispuesto y el 38% se siente igual, o sea que no cambió en nada. En noviembre del 2019 a un año de las elecciones del 2020, el 26% dijo sentirse entusiasmado en ese momento, el dato de esta edición está justo en ese nivel, pero hace cuatro años un 45% señaló menos, sentirse menos animado con las próximas elecciones en el 2019 y ahora parece que lo comparte el 34%, 11 puntos menos, la proporción de quienes se sentían igual de entusiasmados presentó, o representó entonces un 25%, pero ahora es de 38%, lo que supone un alza de 13 puntos. Y para las primarias, al mismo tiempo, el interés de los militantes del PNP y del PPD de votar en las primarias que se celebran el próximo verano, 2 de junio, para ser más exactos, muestra un sólido crecimiento de acuerdo con el sondeo. Especialmente un 26%, todos los electores hábiles para votar señalan ahora que participarán en la primaria del PPD comparado con el 15% de febrero cuando ya se sospechaba que habría primarias. Ese momento, ese aumento es de 11 puntos porcentuales según esta prueba. En el caso del, ustedes saben que en el PNP del PPD hay primarias, ya se vislumbran primarias entre el presidente del partido y representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz y el senador popular Juan Zaragoza competirán en primarias para la candidatura a la gobernación. En el caso del PNP es diferente, en febrero solo se sabía con certeza que el gobernador buscaría la reelección mientras que el futuro de la comisionada residente Washington Jennifer González estaba en duda entre volver a aspirar para esa silla o retar al incumbente. Pero el 27 de septiembre González anunció su intención de aspirar a la gobernación. La encuesta de febrero 9% mostró interés en votar en una primaria del PNP pero ahora se elevó a 34 casi 4 veces más alto para un aumento de 25 puntos. De otra parte un 6% dijo ahora que interesaría votar en la primaria de Proyecto de Dignidad en la que se enfrentará la abogada Ana Norá Enríquez y el alcalde del exalcalde todavía alcalde de San Sebastián Javier Jiménez quien se desafilió del PNP y se unió a las filas del Proyecto Dignidad. Según los datos de la encuesta el 26% de todos los electores elegibles para votar preferiríamos no votar en primaria sino esperar hasta las elecciones generales. 26% esta proporción fue el doble con un 54% en febrero pasado. Interesante por demás estos numeritos dejan mucho al relieve y son buenos porque se pueden utilizar para ver cómo se está comportando el electorado y ustedes saben como les decía al principio el nuevo día cuando saca una encuesta la saca y bota la casa por la ventana la pone en la china como decimos en el argot pueblerino. Por otro lado señoras y señores en otras notas interesantes hoy se celebra el día del 4 puertorriqueño aunque yo prefiero llamar la semana del 4 puertorriqueño tendrás tu día este domingo en Caguas lo celebran en un concurso para cuatristas el Departamento de Desarrollo Cultural de Caguas invitó a la ciudadanía a disfrutar del día nacional del 4 puertorriqueño este próximo domingo 12 de noviembre el evento comienza el mediodía y será en la Plaza Santiago R. Palmer de dicho pueblo de dicha ciudad la entrada es libre de costo la actividad estará con un contará con un concurso de cuatristas entre los 15 y los 22 años extremadamente jóvenes estarán participando Pedro Guzmán y su jíbaro jazz Orlando Laureano junto a Palo Santo y Guaraguau probador Jovino González Junior Carrillo y su grupo Cabo Baná tendrán kioscos artesanías y la exhibición del 4 más grande del mundo la actividad se dedicará al cuatrista a la cuatrista Maribel Delgado ese día la ley número 50 del 11 de abril del 22 o sea del 2002 declara el 17 de noviembre como el día nacional del 4 puertorriqueño a celebrar señoras y señores una nota internacional señoras y señores esta intervención esta agresión de parte de Hamas a Israel y esta guerra que se ha desatado aparenta no dar tregua Estados Unidos no ha tenido no ha tenido éxito en detener a Israel de los ataques contra los palestinos ya son ya es un mes la guerra entre Israel y Hamas ha dejado más de 11.000 muertos casi 10.000 en Gaza y 241 rehenes miles de soldados israelíes que avanzan por tierra dentro de la franja cuya población sufre con una gran catástrofe humanitaria en estos precisos momentos señoras y señores un mes un mes 11.000 personas me parece que me parece enojo estoy seguro de que es no tienes razón de ser esta guerra entre Hamas y y el pueblo de Israel definitivamente no 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 tienes razón de ser esta guerra campal entre estos dos países entre estas dos naciones señoras y señores agradeciendo el que hayan estado con nosotros en tus noticias hoy no olviden nunca seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales instagram facebook tiktok x y en nuestro canal de youtube ahí pueden entrar suscribirse darle like darle compartir y darle a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones de nuestro contenido muchas gracias por su atención gracias gracias